Un entrenamiento excelente con música que habla de las cosas diarias y típicas de la vida. Vamos a ir descifrando todo eso. Son palabras que van a usarlas todo el tiempo. Entonces, al comienzo dice, in the morning light, a la luz de la mañana. Tomen atención bien. In the morning light with eyes not wide. In the morning light with eyes not wide. O sea, a la luz de la mañana, in the morning light, con los ojos no muy abiertos. Escúchenlo bien, lo voy a poner un poco más lento ahora. Ahora sí lo entienden, creo. Entonces, esto significa en la mañana, a la luz de la mañana, literalmente en la mañana y después luz, con los ojos no wide. Es muy amplios. Entonces, no muy abiertos. Con los ojos no muy abiertos. Vamos a cambiar el fondo, el color de esto. Dice, you move around with no need to hide. Vamos a analizar todo eso también. You move around with no need to hide. Vamos a ponerlo en la velocidad normal. Es mejor que se acostumbren así con los audios no tan claros porque a veces es así como van a escuchar el inglés de los hablantes de inglés. O por teléfono también, el audio no es tan claro. Entonces, es mejor acostumbrarse a todo tipo de situaciones. You move around es te mueves. Tú te mueves alrededor con no necesidad de esconderte. Te mueves sin necesidad de esconderte. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver qué sigue. Ok, hemos escuchado un poco cómo es el estilo, que es un poco yaseado. Y vamos otra vez por acá. La situación aquí es que está hablando de cosas cotidianas. Esa es como una ayuda. Está hablando de cosas de la casa, de la cocina tal vez. You need to hide with a yawn and a stretch. Y dice, with a yawn and stretch. Cosas muy cotidianas con un bostezo. Yawn es bostezar o bostezo. Y stretch es estirarse o estiramiento. Entonces vamos a escribir eso. Echenlo bien. Entonces es con un bostezo y un estiramiento. You start the brew. Está hablando de la mañana, obviamente. You start the brew. The brew es la infusión. Que puede ser un té, por ejemplo. Tú empiezas la infusión, sería, ¿no? You start the brew. O empiezas a preparar la infusión. Podemos poner ahí. You start the brew. Hoping for skies. A baby blue. Aquí es algo muy importante. Muy bonito también. Escúchenlo bien. Hoping for skies. Hoping. Hoping for skies. Hoping for skies. Hoping es... Hope es esperar. Expectativa. Hoping for skies of baby blue. Y después dice baby blue. Baby blue es el color celeste del cielo, ¿no? Entonces dice... Hoping for skies of baby blue. Hoping for skies of baby blue. Entonces, esperando que el cielo sea celeste o azul celeste. Que esperando que el cielo sea celeste o algo así, ¿no? O que el cielo sea de un azul celeste. Vamos a escucharlo todo otra vez. The morning light with eyes not white. You move around with no need to hide. With a yon and a stretch. You start the brew. Hoping for skies of baby blue. Imagínense que esta persona está empezando su mañana, su rutina. Baby blue. In the rush of the day. Y después ahí viene la palabra del título de la canción que dice... In the rush of the day. In the rush of the day. In the rush of the day. The rush es como el apuro. The rush of the day. Y el apuro del día. O la prisa del día. In the rush of the day. With things to do. With things to do. Day with things to do. O sea, con cosas que hacer. In the rush of the day. With things to do. O sea, en el apuro o en la prisa del día. Con cosas que hacer. In the rush of the day. La siguiente palabra es you y después lose yourself. You lose yourself. Do you lose yourself? Do you lose yourself? Do you lose yourself? Do you lose yourself? In the morning. In the morning, ¿qué? Hay algo más ahí después de morning. Dice, in the mornings. O sea, una palabra que va a ir con morning. Y es do. In the mornings do. O sea, en el rocío de la mañana. Nuevas palabras también para que incrementen su vocabulario. You lose yourself in the mornings do. Un poco poético, pero muy bueno para practicar todo esto. Te pierdes. You lose yourself. Tú te pierdes en el rocío de la mañana. Do you lose yourself in the mornings do? But in the kitchen's warm. But in the kitchen's warm. Algo de la cocina dice ahí. But in the kitchen's warm. Dice, kitchens. O sea, la palabra que sigue es... But in the kitchen's warm. Warmth. But in the kitchen's warm. Entonces, la cocina, el calor de la cocina. Warmth es el calor de la cocina. And where food is made. Donde la comida se hace. Pero en el calor de la cocina, donde la comida se hace. But in the kitchen's warm. Mornings do. But in the kitchen's warm. Where food is made. You find a comfort in the day's parade. But oh, what... But in the kitchen's warm. Where food is made. Eso está más fácil. Porque es... Pero en el calor de la cocina, donde se hace la comida. O donde se prepara la comida. But in the kitchen's warm. Where food is made. You find a comfort in... You find. Después say you find. You find a comfort in... You find a comfort in the day's parade. You find a comfort. You find a comfort in the... O sea, encuentras confort o encuentras consuelo en el desfile del día. Nuevas palabras, nuevo vocabulario, más afinación del oído aún. Esta, you find a comfort, es encuentras consuelo en el desfile del día. Entonces vamos a escucharlo todo. In the morning's due, but in the kitchen's warmth, where food is made. You find a comfort in the day's parade, but oh, what a ride, what a spin. In this life where chaos and calm begin. With every stumble, every sway, you find your rhythm in your own way. Bueno, esta canción también y otras canciones pueden encontrarla en nuestra website linguasonics.com Y también pueden encontrar Linguasonics en Spotify. Solamente busquen Linguasonics en Spotify y pueden escuchar música ahí para practicar inglés. Y si aún están empezando en el inglés, les recomiendo mi curso de inglés, inglés express, el despegue, a través de nuestro Patreon. Siendo miembros de Patreon pueden entrar al curso y acceder a muchas cosas más. Además tenemos nuestro curso Entrenamiento Moderno de Inglés, que es un curso de muchísimas horas y mucho material interactivo para practicar. Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Este es un programa de inmersión en el inglés, donde cada lección, cada video es independiente del otro. Y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar. Escucha, repite e internaliza de forma natural frases, ideas, diálogos, líneas espontáneas de conversaciones variadas, en velocidad normal y también en velocidad lenta. Con espacios para que puedas repetir y practicar. I am going to send you several recipes of healthy and delicious dishes that my grandmother used to make. I am going to send. También con ciertos niveles de dificultad para entrenar el oído al máximo. Todo esto con el inglés americano verdadero y transcripciones en inglés y español. There is a yoga store close to my house where they... There is a yoga store. Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Entrenamiento moderno de inglés es único y especial. ¡Suscríbete al canal!